La Sierra La Sierra La Sierra Yo tengo celos del viento porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Yo tengo celos del agua porque resale en tu cuerpo ese del mismo jabón ¡Ven! Música Quisiera ser yo tu almohada para saber lo que sueñas cuando duermes corazón A su abanaje te abrazas hasta el colchón de tu cama también quisiera ser yo Tengo sueños atrevidos los dos somos abusivos porque hay derroche de amor Las partes de nuestros cuerpos lloraron era mentira pues dueño de tu pasión Ya tengo celos del viento porque acaricia tu pelo y penetra en tu corazón Música 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 Música